Ya se ha entregado un comunicado a la oficina del adulto mayor, en donde se da a conocer qué días se estarán realizando los pagos a quienes son beneficiarios de este programa nacional. Si ya el Ministerio de Trabajo autorizó a la entidad financiera con el RET para que haga el respectivo pago acá en el municipio de Ocaña correspondiente a 3.777 adultos mayores que recibirán la suma bimensual de 120.000 pesos. Comenzamos los pagos desde el día 13 de marzo hasta el día 27. Por eso se ha dispuesto una programación por comunas y sectores para que quienes sean cercanos a estas zonas arriben para hacer efectivos sus cobros. El día lunes estaremos en el Salón Comunal de Galán, el martes estaremos en la Biblioteca Chaineme, el miércoles estaremos en el Complejo Histórico de San Francisco, el viernes en el Retiro, el sábado en Juan 23 y de esta manera pues la Alcaldía Municipal de Ocaña le hace el acompañamiento para que los adultos mayores que hacen parte del programa cobren este respectivo pago. Es importante que hagan los cobros oportunos y se eviten ser cancelados o borrados de la base de datos que los tiene como beneficiarios de esta iniciativa nacional que es apoyada por las alcaldías.